Es que más temprano el periodista Carlos Molina también dialogó con más compañeros y estudiantes universitarios quienes lamentan lo que le ha ocurrido al joven Carlos Amador, estudiante y jugador destacado de ajedrez. La Liga de Ajedrez ha emitido también un comunicado lamentando y dando muestras de pesar para su familia. Escuchemos lo que decían más temprano sus compañeros y algunos alumnos del centro universitario. Estamos la verdad consternados por la noticia y a la vez preocupados por la ola de violencia que está sufriendo la ciudad de La Ceiba y que alcanza a estas jóvenes con tanto futuro como Carlos, un joven con mucho caracterizado por su autenticidad, muy callado, introvertido y sobre todo él bastante activo, era miembro del grupo de danza, era miembro del equipo de ajedrez. Lamentamos profundamente la pérdida de un joven con un futuro tan brillante. Pedimos en primer lugar poner manos en el asunto sobre la situación general de violencia en el sector de Atlántida y asimismo justicia para poder hacerle, pues, valga la redundancia, justicia al caso de Carlos y no sea un caso más que se registre en la larga lista de delitos que quedan impunes. Nosotros pedimos justicia que el caso de él no sea uno más, no sea un archivo más, que las autoridades competentes salgan porque incluso ayer hubo otro asalto en la misma zona y entonces aquí estamos, están reportando cosas y no actúan. Era un compañero que se destacaba por su humildad y su carisma en los salones de clase, pues, siempre teníamos esos espacios en los que teníamos nuestros espacios de bromas, de chistes, pláticas. La verdad estamos bastante indignados por la manera en que se nos va el compañero. La verdad es que se nos va el compañero.